Discos Max presenta Discos Max Esta es una producción de Discos Max Esta es una producción de Discos Max Es otra producción de Discos Max Mis de Pecana Mis de Pecana Mis de Pecana Mis de Pecana Bailen los ricos que están de moda De caballitos y de vijitos La que es la vida que están sonando De Pecana los está tocando De Pecana los está tocando Y aunque se enoje tu mamá Tienes que bailar con banda De Pecana Es una producción de Discos Max Bailen los ricos que están de moda De caballitos y de brinquitos La quebradita que está mejor Están sonando Mis de Pecana Los está tocando Están sonando Mis de Pecana Los está tocando Y de San Bernardo La quebradita que está mejor Están sonando Mis de Pecana Los está tocando Están sonando Mis de Pecana Los está tocando Y es así como se goza En Oaxaca No solamente en el norte También en el sur corre aire Y en la costa de Oaxaca Está la cosa que arde Casi ochocientos de polvo Juntaron los federales Gente de puerto escondido Dicen y siguen diciendo Que provenían de Colombia Su destino era guerrero El caso de un camión rojo Disfraz de cacahuatero Todo parecía muy bien Por mar y por carretera Pero al llegar a esa curva No era una curva cualquiera El camión rojo chocaba Con otro que traía piedra Y de un costado Y de un costado cayeron Varios kilos de la buena Discos Max presenta Discos Max Puro Sur Conta Llegó Corrito y Sabor Banda Mix de Pecana No tengas pena De decirme lo que piensas Es lo que hace que se denota Desde lejos No fui tú tonto Te dejé la rienda suelta Cuando quisiste Verme como a tu peche Paso Puro Nota Moran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!